Muy buenas a todos, aquí vemos un nuevo video En esta ocasión hablaremos acerca de un tema bastante feliz O triste, dependiendo de la perspectiva Así es, también estaremos hablando acerca del temido Regreso a clases, así que, comenzamos Oh, el regreso a clases Esa época tan bonita de Perolaba es tan triste Para la sorpresa, que ya las vacaciones han terminado Ha terminado esa época gloriosa en donde te dormías a la una o dos de la mañana Desvelándote a lo pendejo, viendo cualquier caricatura, película o los videos del arma Y tu mamá te dice esta corta, pero mortal frase Hijo, ya ve preparando tu mochila porque mañana regresas a clases Y como es obvio como tu cuerpo se ha acostumbrado a esa rutina tan desgastadora De dormirse tan tarde durante aproximadamente dos meses Obviamente no vas a poder dormir esperando el gran día Es bien sabido que el regreso a clases solo le emociona a tres personas Primero, a los maestros, pues porque ya les urge que les pague Segundo, alguno que otro alumno que tiene ganas de superarse y ser útil para la nación No se me queden viendo así Es sabido de casos Y el tercero, a tu mamá Para ella apenas empiezan sus vacaciones Vacaciones de ti Ay, por fin este chamanco regresa a clases Ya por fin pudo ver mis novelas de la mañana sin que me interrumpa Deseando ver sus tontas caricaturas Y mis novelas de la tarde sin que me interrumpa Deseando lo que lo lleva al parque Ay, que viva el regreso a clases Y es que no me dejarán mentir que la semana del regreso a clases Es un caos total en la ciudad Por el excesivo tráfico Es una especie de mini apocalipsis Papá, pero si ni siquiera has arrancado el auto Lo sé hijo, solo estoy practicando También no falta la típica conversación que te hace tu profesor el primer día de clases Muy bien jóvenes estudiantes Iniciamos un nuevo ciclo escolar Espero que con la ayuda de ustedes y con la mía Logremos alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas También espero que hayan tenido unas fascinantes vacaciones Espero que hayan viajado mucho Recuerden que viajar es algo bastante gratificante para el ser humano A ver tú Carlitos, dime ¿A dónde viajaste estas vacaciones? Ah, sí, viajar, sí Pues yo viajé a Estados Unidos Este, también a Europa Ah, por Asia también estuve Y visité Egipto, sí, sí, sí Ahora que lo recuerdo bien Ni siquiera salí a la tienda ¡Maldita pobreza! El inicio de clases es también la fecha idónea En donde nos proponemos a mejorar nuestro rendimiento estudiantil Bueno, al menos eso intentamos Este año, sí, me propongo sacar las mejores calificaciones Sacar los mejores promedios Todo esto por el gran esfuerzo que están haciendo mis padres 20 minutos después Ah, sí Sí maestra, estoy poniendo atención Bueno, se la dejamos pasar Porque recordemos que no durmió la noche anterior Pero ya en serio Esa mentalidad nos dura como Dos, tres días Bueno, es que no es que sea tonto Lo que pasa es que no pongo la atención de vida Por eso me cuesta después entender Por eso desde ahora Voy a poner atención Todo el día Para así cambiar la historia Bla 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 Y gracias a nuestra gran manera de poner atención Nos pasa esto Muy bien clase ¿Tienen alguna duda acerca del tema? Ay, es que si pregunto me voy a ver muy pendejo, mejor no voy a preguntar De seguro soy el único tonto que no entiende este tema Pues pararé, esperaré que alguien más tenga dudas Ay, no puede ser que sea la única que no entiende este tema Ay, qué oso, mejor no preguntaré No maestro, no hay duda ¿Están totalmente seguros? Para nada maestro, ese tema es muy fácil No maestro, entendimos perfectamente Y bueno, avancemos con el siguiente tema entonces Amigas, bien sabido Oye, ¿y por qué todavía tiene la etiqueta? Ah, es para que se vea nueva En regreso a clase siempre hay dos opciones La primera, cambiarte de escuela o colegio y conocer nuevos compañeros y maestros Muy bien alumnos, por favor les pido que se presenten conforme los llame Yo me llamo José Me gustan las donas, la pizza También tengo 10 años y juego mucho Minecraft Que viva Minecraft O la segunda, que es simplemente avanzar de año Quedándote en la misma escuela Con los mismos compañeros Con los mismos maestros Pero el maestro Siente la necesidad De que nos presentemos de nuevo En fin, ustedes ya saben Soy José Tengo 10 años Este año por fin Mis padres se divorciaron Ya saben el problema del año pasado Me gusta Minecraft Y... Ay no, ahí viene el del Minecraft Viva Minecraft Así es Te sabes el mismo discurso que dieran todos los años Pero aún así Los maestros necesitan hacer eso Supongo Para que no dar clases el primer día Como es obvio Estás tan desacostumbrado a la escuela o al colegio Que se te olvida incluso cómo escribir Dios, ¿cómo se agarraba esto? Espérense profe, no vaya tan rápido ¿Por qué el lápiz pesa tanto? Ojo, pero no todo tiene que ser siempre lo mismo Hay veces en donde nuestras compañeras evolucionan ¿Cuál Pokémon? Si saben a qué me refiero Adiós José, nos vemos el otro año Adiós Clarita, nos vemos el otro año Muchos meses después Hola José, ¿cómo te fue en tus vacaciones? ¿Clarita? ¿Eres tú? Oye, cómo has cambiado, eh Sí, pues no he cambiado mucho Ahora te diré Clara Sí, ya creciste Clarita Ojo, pero no siempre Todo es felicidad Algunas personas Los padres No ven con buenos ojos de regreso a clases Ay Dios mío Ya regresará José a estudiar Y no tengo dinero ¿Por qué? ¿Por qué me harté todo el alcohol? Oh, si no lo hubiera hecho Me quedaría para sus inscripciones y sus útiles ¿Qué haré? ¿Cuánto costará un riñón? Tengo dos, quizás no me sirva uno Sí, sí, es una idea brillante Por eso amigos míos No beban alcohol Es un gasto innecesario Muy bien amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Recuerda, si es así Puedes dar un super like Suscribirte para más videos así Y darle a la campanita Que es la que te avisará Cuando este es el video Suba un nuevo video Y nos vemos Nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!